En Misiones sumamos tecnología para acompañarte y seguir cuidándonos entre todos. Por eso, a partir de ahora, descargando la app Misiones Digital, podrás en minutos tener tu pasaporte virtual. Además, si vos o alguien de tu familia tiene síntomas sospechosos de coronavirus, en esta aplicación encontrarás un test para hacer la autoevaluación e identificar si es necesario comunicarse con el servicio médico. Quédate en casa y descarga Misiones Digital para seguir cuidándonos entre todos.